Entonces de eso yo me enamoré, yo iba allá y me sentía como en casa, realmente me sentía en casa, eso fue lo que más me gustó del arte de vivir. Entonces me siento muy agradecida porque todo lo que yo pensaba que estaba muy lejos me he dado cuenta que está más cerca y cuando podemos atravesar nuestras propias limitaciones, nuestros propios prejuicios, es cuando podemos ser más felices. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes algo de lo que yo estoy diciendo? ¿Como eso? ¿Como cuando uno atraviesa sus propias fronteras? ¿O es muy loco? Muy real. Cuando se logra vencer una limitación que uno cree que lo limita en la vida y logra a través del esfuerzo y la dedicación, superar esa limitación, claro que es muy satisfactorio. Por ejemplo, hay un curso que se llama DSN, un curso que le oponen a uno a atravesar todas sus limitaciones, o sea, tú dices todo lo que no te gusta y profundamente y es un reto con uno mismo, con sus prejuicios, pero siento que uno es más feliz cuando logra atravesar sus limitaciones que cuando está en la zona de confort. Hay algo muy lindo que está en un libro que se llama Los Patanjali Yoga Sutras y que mi maestro dice que hay tres tipos de felicidad. ¿Ustedes se imaginan cuáles serán esos tres tipos de felicidad? Hay unos que son más profundos que otros y otros que son más suaves que otros. Les voy a contar porque pronto es difícil adivinarlos. Hay tres cualidades en el universo por las que se sostiene todo y eso es de la filosofía yurvédica y de la filosofía Sankhya de la India, que es el Satwa, el Rayas y el Tamas. ¿Eso es sancrito puro? Entonces, Tamas es como la inercia, es una fuerza que tiene que existir en el universo. Si no hubiera inercia, estas sillas no estarían aquí quietas, ustedes no estarían escuchándome, no podría haber estabilidad en el universo. Rayas es el movimiento, que permite que las cosas se desplacen, es una cualidad que tiene que existir, el movimiento, la fluidez, el cambio. Y Satwa es el equilibrio, el balance entre esas dos. Y de Navidad no lo pasamos transitando esas tres. Entonces hay una felicidad tamásica, una felicidad rayásica y una felicidad sádmica. ¿Cómo será esa felicidad tamásica? Entonces, la felicidad tamásica es aquella en la que estás en tu zona de confort. Entonces, por ejemplo, estás el domingo, delicioso en tus cobijas y por fin no puedo quedar acá, qué delicia, y te llaman tus amigas, tus amigos. Vamos a la ciclovía, nos vamos para patios a subir la montaña. Ay, no, 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 mi mayor felicidad es quedarme en las cobijas. Entonces eso te da una felicidad, pero a lo mejor si hubiera sido y atravesado esa limitación y eso de irte a patios o al menos salir de la zona de confort puede traer una mayor satisfacción que... ¿Sí? Pero igual sí es un tipo de felicidad esa tamásica. La felicidad rayásica viene de la satisfacción de deseos. ¿No? Quiero ir a la India. Voy a la India, entonces quiero ahora ir a Indonesia. Quiero ahora tal cosa. Quiero un carro. Quiero, 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 quiero un novio. Quiero, ¿sí? Entonces siempre que la felicidad rayásica dura muy poco. Quiero un helado de chocolate. Te estás poniendo el helado de chocolate, qué delicia, pero se acabó el helado. Y esa satisfacción, esa satisfacción, esa felicidad, ¿te queda durante todo el día por haberte cogido ese helado de chocolate? No. No. Tienes el novio, disfrutas el novio, pero ¿esa satisfacción te queda todo el tiempo? No. La satisfacción que queda de tener deseos y de lograr esos deseos es poca. Y trae, ¿qué quieres más? ¿Qué quieres más? Es una felicidad rayásica. Y la mayoría de las personas vamos detrás de esa felicidad. Satisfacción, satisfacción, satisfacción. ¿Cómo será ese tercer tipo de felicidad sátrica? Es aquella que en el principio no es felicidad tanto. Te cuesta trabajo y te cuesta esfuerzo y te saca de la zona de confort. Algo muy pequeño y muy trivial es como cuando eres niño y te dicen lávate los dientes, no quieres, lávate los dientes y es muy difícil. Después se hace parte de tu rutina y a lo mejor te trae salud oral. Es una manera muy boba decir esta felicidad sátrica. Pero cuando tienes una disciplina, por ejemplo una disciplina de meditación diaria o este conversatorio que hay unos que admiro que están viniendo hace muchos años, esa rutina, eso que tú haces un esfuerzo como por sembrar algo en la vida, así como regar, regar, regar. No siempre es tan fácil regar, no siempre es tan fácil cultivar, pero eso trae satisfacciones a largo plazo y son muy más duraderas. Les ha pasado algo así de ese tipo de felicidad sátrica, que siembras algo y de pronto cuando uno va a hacer la universidad no es tan fácil pasar por la universidad, no hay que pasar por materiales que a uno no le gustan, pero después trae una satisfacción que va a durar quizás toda la vida. Entonces es cuando atravesamos nuestras fronteras propias que podemos ser más felices. Ah bueno, eso ya les conté, que la Ayurveda para mí el aprendizaje comenzó en Colombia, entonces claro, las expectativas en la vida reducen la felicidad, ¿cierto? Entonces uno se arma tanto, como les digo, es más, me acuerdo primero, no sé si les he hecho mucha carrera, la primera fiesta de 15 años a la que yo fui, a la que iba a ir, duramos tres meses planeando la vida, ¿qué te vas a poner? y ¿cómo vas a ir? y estos zapatos y no sé qué, y todos los descansos, increíble, me acuerdo, todos los descansos hablábamos solamente de la fiesta y era tanta felicidad planear esa fiesta que cuando llegó yo era como, ay, esta era la fiesta, no me imaginaba, el lugar no me imaginaba diferente, la gente que iba a ir, no, todo me imaginaba diferente. Entonces muchas veces como que las expectativas reducen la felicidad y yo ya había conocido conocido el arte de vivir y había aprendido como eso, ¿no? como que las expectativas reducen la felicidad y la gente me decía, no, tú tienes tantas expectativas de la INDE que cuando llegues vas a decir eso era todo y yo decía, bueno, si es así pues quiero vivirlo, en la universidad me decían mis compañeros y los profes, es una medicina hipócrata, es que vas a tener aquí más bien, quédate acá o si quieres aprender de plantas medicinales hay tantos indígenas aquí en Colombia, ¿por qué no profundizas en sus raíces? Pero, pues no, yo quería ir a la INDE, eso es lo que yo quería hacer, yo era los indígenas después, pero me iba para la INDE. Entonces, después casi que me caso aquí, casi que no me puedo ir, que pasaron muchas cosas así como, que no, que casi no me puedo ir, pero pues bueno, al fin que, al fin logré, cuando llegué a la INDE. ¿Saliste de todo lo que tenías aquí, para la INDE? ¿Viste el carro? Nunca compré carro, nunca compré carro, terminé la carrera de medicina, mis papás no me iban a pagar el viaje allá, entonces hice el rural, trabajé en año y media como médica, empecé a hacer joyas, aretes, museras, no sé qué, y yo era, fondos peor india, hasta que pude irme, tenía un novio acá, y el novio, y me fui a hacer un curso de tres meses primero, y él pensaba que me voy a ir los tres meses, y me estaba esperando para casarme acá, o sea, logré que no poderme ir, y no, tengo que hacer todo lo posible, porque ese es mi sueño, y tengo que de verdad hacerlo, así las personas me digan eso no es, y bueno, entonces ya acuerde todo, y dije, eso fue en enero, y dije en octubre, pero para la INDE, yo no sé cómo promovería la INDE. Entonces me obré, me empecé a hacer collares, me empecé a hacer cosas, y bueno, cuando llego a la INDE, yo no lo podía creer, esas letras así como, yo pensaba que eso era sánsito, y después me di cuenta que era carnal de acá, porque llegué para Bangalore, y iba para el ashram, y yo, ay, eso es tan bonito, eso es hindi, y no lo podía creer, de verdad que tenía tanta felicidad, cogí un taxi, yo dije, voy para este ashram, era como una hora y media del hotel, y me cogieron una cosa y me dijeron, sí, mira, más o menos esto, aquí no está ese ashram, pero es más o menos aquí, tantas rupias, entonces yo digo, rupias, y todo, yo feliz, así, y ya se parece como de no caber en mí misma, digo, bueno, miremos cuánto, hagamos el cálculo, cuánto me cobraron, 300 mil pesos, y yo, ay, me había dicho que no valía eso, entonces aprovecharon, fue como mi primera, pues dije, bueno, no voy a amargar la vida, es mi primera llegada, voy a disfrutar, llegué al ashram del arte de vivir, que es una cosa espectacular, hice un retiro, era Navarra, y que eran nueve noches, en que el maestro, por unas noches está en silencio, y se canta, y se hacen como rituales del fuego, y se medita, y se hace yoga, pero yo en ese momento me sentía con mucha dualidad, porque con ese novio que yo tenía, él llegó después de que yo llevaba una relación en esa época como de ocho años con mi exnovio, ¿sí? Entonces también fue una época de dicotomía, por eso les digo que yo escuchaba a todo el mundo, y todo el mundo estaba bien, y yo estaba mal, entonces eso fue la luz para mi vida, o sea, yo volví a sentir, como que sentí que limpie muchas cosas, porque sentía muchas culpas, pensé que había hecho muchas cosas mal interiormente, entonces eso trajo mucha luz a mi vida, y fue de verdad una super experiencia esta de allá, duré dos veces y medio que no me la creía que estaba en la India, entonces yo veía, miremos en lo anterior, yo veía esto que ustedes pueden decir, no, yo no voy a la India nunca, yo veía eso y yo, estoy en la India, no lo puedo creer, yo escuchaba, veía el camelo pasando, los pitos, la bicicleta, el ruido, de verdad, que para mí eso hacía parte del paisaje y era como, estoy en la India, de verdad estoy en la India, yo me despertaba, decía, de verdad estoy en la India, no lo puedo creer, entonces ahí no pasó eso de las expectativas, yo creo, yo tenía una expectativa muy grande, pero era tanta la, como el amor que yo le tenía a eso, que me la viví, veía a las mujeres con sus áreas de colores y era como, de pronto también porque hubo muchas dificultades antes de poder ir y 10 años de poder ir, que cuando lo pude lograr fue como una super experiencia, después llegué, esa es la universidad, Cucharada Ayurveda University, y fue para mí super sorprendente ver que Ayurveda es una universidad, o sea, esa es una universidad, hay un hospital de medicina ayurvédica, hay pediatría ayurvédica, de ecología, medicina interna, estudian 5 años y medio, después estudian 3 años esa especialidad, hay doctorados también, o sea, es toda una ciencia gigantesca que aquí, lo que hay de Ayurveda, pues en ese momento era muy poco, todavía también, pero en esa época todavía más, entonces ver personas con artritis que se recuperaban con puros tratamientos naturales, con plantas, se hospitalizaban y les hacían purificaciones, era como, fue muy 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 lindo, como el amor de esas personas, yo me imaginaba que todo el mundo era espiritual y todo el mundo le hacía yoga y todo el mundo meditaba, pues no, no es así, pero sí hay mucha devoción, siento que la India no es que sea toda muy espiritual, pero la India sí es muy religiosa, mucha religiosidad, entonces, por lo menos si hay mucha devoción, una persona siempre, hasta los políticos se ponen su punto rojo acá y de que fueron al templo y es, es muy lindo, ellos no tienen como pena de demostrar su devoción a Dios, no su amor, por la espiritualidad. India profunda, bueno, entonces, me lo iba por tres meses, al tercer mes mi novio me dice, te estoy esperando, estoy buscando apartamentos, no sé qué, no te gusta, por la quebrada la vieja, y yo como, no, estoy tan feliz acá, que yo quiero ir para Colombia, no, y le dije, pues yo no sé si no estoy tan enamorada de ti, pero pues estoy muy feliz acá y todavía no me quiero ir, entonces le fui sincera, y pues la relación se terminó, no me fui para allá y me quedé un año. Esos tres meses que inicialmente habíamos parado con él, pues no, cambié todo, me quedé con muy poca plata, pero pues decidí estar esos diez meses, diez meses más y después estuve en Nepal para renovar la visa y volver a la India, bueno, se completé como un año. La mayoría de los estudiantes médicos son extranjeros, me imagino, o son también para... El Cuchara de la Universidad de Madrid tiene estudiantes extranjeros, pero tiene también estudiantes de la India, es una universidad internacional, pero también es una universidad de gobierno, o sea, tiene un departamento internacional, pero la universidad en sí es de gobierno y hay muchos más de la India, y eso es una ciudad, Yamnagar, por allá en Gujarat, en el estado de Gandhi, que... pues el estado de Gandhi es un estado donde la gente es vegetariana y está prohibido el licor. Entonces, un estado donde esté prohibido el licor es algo impresionante, ¿no? Hay muy poca violencia, es un país realmente menos violento. Y Yamnagar es una ciudad que no hay nada que hacer, no hay ni cine. Entonces, uno o estudia o estudia. No es nada turístico, entonces uno vive la India profunda en ese lugar también. En dos palabritas, ¿cuál sería un paralelo entre la medicina que estudiaste aquí y la medicina ayurvédica? Escucha uno mucho de la medicina ayurvédica, pero en el fondo, ¿qué es? Es una ciencia de la vida. Ayurveda significa ciencia de la vida. Veda significa conocimiento, ayus significa vida. Los rishis de la antigüedad se dicen que estaban muy preocupados porque la gente enfermaba, porque se moría. Entonces, hicieron como un congreso, unos himalayas, se sentaron a meditar y pedirle a Dios que les revelara el conocimiento de la salud. Pues esa es la historia que nos cuenta y se dice que así se les reveló el conocimiento de la ayurveda. Entonces después lo escribieron, hace parte del cuarto veda, el yahurveda, ustedes saben que hay cuatro vedas, el cuarto es el yahur, no, el atarvaveda, del atarvaveda escriben la ayurveda y es una ciencia de bienestar y de longevidad. En ayurveda también es longevidad, entonces, son todas las sustancias de vivir más armónico. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que usan para que no sea como tan en el aire? Las herramientas son plantas medicinales, estilo de vida, rutina diaria, rutina estacional, masajes, técnicas de purificación, eso, eso, eso es de la manera que trabajo. Pero hay especialidades, entonces hay quien se dedica a la ginecología ayurvédica, ya por ejemplo vi un bebé que nacía de una mamá, como todo uno siempre piensa que afuera es lo mejor, ¿no? Entonces en la India también pasa que ellos primero muchas veces van a la medicina moderna, ¿sí? Además como fueron en colonia inglesa y se les prohibió la ayurveda por muchos años, hasta el 85 volvió a resurgir la ayurveda en la India. Esta señora me dijo, yo llevaba 6 años con su bebé en las brazos, ¿no? Llevaba 6 años con medicina moderna, haciéndome miles de tratamientos de fertilidad y me dijo, no puedes tener hijos, ya. Y vine a Ayurveda 3 meses, me trataron vata, un desequilibrio de vata, me hicieron unos enemas y quedó embarazada y tenía su bebé ahí. Ores poliquísticos, muchas enfermedades que en medicina moderna es muy difícil de tratar, allá funcionaba súper bien, entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Había muchos extranjeros que estaban estudiando los 5 años y medio, lo que hay que aprender el primer año es sánscrito, yo había los apuntes de ellos eran en sánscrito, yo era como, oh, Dios mío. Sí. Luego me fui a viajar por la India, a conocer como su gente, me hice un tratamiento de panchakarma yo misma cuando terminé las clases, duré un mes y medio en terapia de panchakarma. ¿Qué es eso? Panchakarma significa 5 acciones, es una purificación profunda, entonces son masajes, tomas ghee, que es una mantequilla clarificada, pero primer día 20 centímetros, segundo día 40, tercer día 60, cuarto día 80, no quieres saber de qué en tu vida después de tomártelo así caliente, o sea, pero es una organización interna para que los doshas, como los elementos en el cuerpo se exacerben y puedan ser eliminados por técnicas especiales, pero tienen que ser completamente supervisados por un médico ayurvédico, después de hacer una purificación un poco así, rico, hasta rico, me dijo el profesor, en una hora exacta vas a empezar a ir al baño. No creo que haya sido mi mente, pues yo no creí, en una hora exacta, en una hora empecé a ir al baño todo, 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 todo el día, todo el día, o sea, es increíble, fue súper fuerte, al final casi que tenía debilidad para hablar, nunca me había pasado eso, y después uno siente una pureza, yo hacía mis prácticas de meditación, de respiración, el otro día que lo hice, sentí como una limpieza tan profunda, o sea, la meditación más profunda de mi vida fue después de ese pancha karma, y después el profesor me dijo ¿cómo te sientes? y yo le dije, la mejor meditación de mi vida, o sea, no sé, como si estuviera muy limpia incluso en la mente, y dice, claro, es que pancha karma limpia los nadis, los nadis son los canales de energía de todo el cuerpo. Entonces, cuando vayas al sur de la India tienes que ir a un hospital psiquiátrico donde tratan a los enfermos psiquiátricos con ayurveda, con banchi karma, yo, entonces me fui para el sur de la India, fui al hospital y andé con las residentes de psiquiatría ayurvédica, y les decía, y aquí tratan trastorno bipolar, y tratan esquizofrenia, y tratan ansiedad, y me decía, aquí tratamos pacientes con condiciones con su sociedad, con cómo están sus relaciones con su familia, cómo está su cuerpo y los elementos adentro, pero tratamos esos individuos, no enfermedades, aquí no lo vemos como ustedes, que si la esquizofrenia, que si tratamos ese paciente, pero que si llegan con ese diagnóstico, sí, vienen acá y salen bien. Entonces, fue súper interesante. Con técnicas, con puras plantas medicinales, purificación, limpiezas internas. Entonces, el cuerpo sí tiene mucho que ver con la mente, ¿no? Si el cuerpo está más lindo y la mente puede estar también más sana, muchas veces. Bueno, no, si yo les cuento todas las experiencias. Changji, Changji es un maestro de nadavada yoga, yoga de sonido, que hace purificaciones de los tres cuerpos. Dice que cuando el apana sube hasta el sexto centro, hay esquizofrenia, entonces lo que hacen es bajar el apana y la esquizofrenia… Pues, y obviamente eso depende de la persona, es decir, la forma en que bajan el… quitan el apana. Es bien, bien interesante porque para mí era muy difícil como creer algo así, que es la segunda vez que lo vi. El apana es una de las formas del pata, no es un elemento, es el elemento aire en el cuerpo y tiene diferentes manifestaciones, entonces cuando es el apana sube, es decir, el aire, un tipo de aire que se… como el lenguaje que utiliza la yurveda para describir eso. Entonces, no, yo quedé más enamorada de la yurveda, no tenía toda la plata para quedarme los cinco años y medio, entonces regresé a Colombia, después de muchas experiencias. Una de las cosas que pasó, la primera vez un año, pero la visa se vencía a los seis meses porque no fui comisa de estudiante. Entonces me fui a Nepal dos meses para renovar la visa. Y en Nepal yo no tenía casi nada de plata, y entonces volví con mi exnovio de los ocho… pues llevaba como ocho años con él, volvimos con él y entonces pues yo tenía la como de la plata de él. Y bueno, hice un retiro por allá, que era mucho más barato, era como un retiro de silencio de diez días, en que le daban una comida de hospedaje y uno daba una contribución voluntaria, entonces yo voy a ganar una. Pero fue una experiencia también muy bonita, pero después de ese retiro, tampoco teníamos tanta plata, entonces conocimos unas personas que hacían sanación con cuencos tibetanos y yo quería aprender que llegara a Colombia. Si no estoy de cinco años y medio a yurveda, por lo menos hacer algo de por acá, aprender algo más fácil, yo puedo hacerle a la gente. Y me dijeron, no, primero tienes que sanarte tú antes de querer sanar a otros. Entonces me hicieron unas sanaciones con cuencos y me dijeron, pero tienes que irte a un lugar que es a 24 horas de acá y quedarte allá al menos los meses que vamos a estar en Nepal. Me dijo como el maestro de eso, entonces nos fuimos con mi novio en bus del gobierno, no le ponían la mano, así salía un polvero, paraba en cada esquina, eran las sillas así, ni siquiera eran inclinadas o… entraba la gallina, bueno, muchas cosas. Después llegamos a un lugar súper apartado, 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 después de pasar por los muros súper aficionados, y era una casa divina. ¿El novio le quedó acá ocho meses? No, es que yo tenía… No, es que yo tenía… Hice otra parte… Desde que me fallecí, yo terminé con él con Camilo, con el que quedé embarazada. Ok. El otro fue para la India, triste, dado el olvido porque yo quedaba aquí embarazada, y al final me había ido con él a hacer… O sea, eso fue un rojo, estaba el más caótico de lo que están, las estoy contando, después yo terminé con este que se quedó acá porque le dije yo me voy a casar contigo, y allá en la India, decía, estaba en esta universidad, él ya tenía una novia francesa, también trabajé en mis… dije, bueno, yo también lo dejo por otro, pues él también tiene derecho a hacer su vida, y yo lo despeía todos los días, que yo llegaba la bicicleta al hostel donde estaba ella, y bueno, trabajando… La culpa es que no me lo mereces, me lo mereces, que eso está bien, que sean felices… Esa parte del universidad… Sí, claro, yo había todos los días la bicicleta ahí en el hostel, y él iba a visitarla todos los días y me los encontraba a veces, y yo era como… Y después, el par Rishikesh, al Gangesh, cuando él regresó de Rishikesh, y yo ya me había hecho hasta medio amiga de ella, ella había venido a Colombia, había venido a la Sierra Nevada, todo, no, pues eso fue súper fuerte cuando yo empecé, y cuando ya él regresó, y yo ya me había hecho una idea de ella, ella estaba como súper bien, estaba… Y si me dicen, no, mira, estuve en el Gangesh, me acordé mucho de ti, y tú dejaste mi vida, yo quiero volver contigo… ¡Ay! Y yo cuando lo había soltado, yo, pues mira, yo pienso ir al departamento, que si no se me terminó la visa, y él también se… no sé si fue por mí, o también se me iba a pagar la visa, y dijo, bueno, viajamos en Nepal a ver qué pasa. Yo lo que conocía de Kathmandú, era el Kathmandú de Uzaquena, iba el Kathmandú de Uzaquena, no sé de Uzaquena, yo me imaginaba en Kathmandú, yo no sé por qué… Kathmandú es como Kathmandú de Uzaquena, como si fuera un aeropuerto del Bichada. Fue un aeropuerto del Bichada, y yo me imaginaba, no, el reencuentro con mi… no, en Kathmandú, que roma… Entonces era como un barrio por allá, se iban a luz todo el día, la carne está ahí, es puesta sin neveras afuera, los ríos son súper contaminados en Kathmandú, es un caos, es sucio, sucio… Allá sí comen carne, pero pues la carne está también afuera, o sea, los olores, yo no sentí más los olores en la India, para nada, pero en Kathmandú sí, y pues esa historia que me había imaginado era del romance, además que fui a hacerme la sanación con estos señores con los cuentos, y me dijeron, no puedes tener relaciones sexuales, no puedes dormir con tu novio, las mujeres en un lado, los hombres en otro, entonces él llegó y no fue el reencuentro. Y después un día yo dije, ay no, vamos para otra parte, y nos quedemos ahí en ese lugar. Bueno, el caso es que… Un cuenco es como una vasija. Es una vasija, que son de metales, y tú le pones un sonido, como le hace un golpe con madera, y eso es de vibraciones. Y hay unos cuencos que resuenan en diferentes chakras, entonces a mí me lo hicieron en… Cuando llegó el chakra de acá, este señor me dice, todavía no había llegado mi novio, yo llegué primero a Nepal, me dice, hay personas que se están yendo en este momento de tu vida y las debes dejar ir, y hay personas que están llegando y por algo están llegando a ti, pero tienes que saber soltar a esas personas que se están yendo. Ese mismo día, yo no sé si eso fue magia o qué fue, mi ex novio, el que me ha dicho que se quería casar y que yo después le dije no, me escribió, mira, he decidido volver con mi ex novio, estamos viviendo juntos en la cadera, felices, no sé qué, y yo como… En ese momento yo dije, no, yo me devuelvo para Colombia, yo ya, detengo eso. Entonces le acordé la sesión y él me decía, tienes que soltar, y lo que está llegando a ti es lo que tiene que ser. Entonces, bueno, así fue. Nos fuimos para… para hacerles la corta historia, nos fuimos para Nepal, pero lo que quiero rescatar desde Nepal es que llegamos a una casa, las mujeres nos dormíamos en una habitación, en una casa de madera divina, en medio de la nada de las montañas, divinos los paisajes, los hombres en otro lugar, pero el baño era para doce personas. Una letrina, sucia, horrible, horrible, no había ducha para bañarse, y nos íbamos a quedar como un mes y medio allá. No, yo le hice tremendo todo a mi novio, yo le dije, yo no quiero, yo no, porque no tengo plata para pagar un hotel, porque no tenemos que venir aquí, eso tan sucio, y yo como… pues así, como… uno que tiene tantos prejuicios, pues viene como del aseo y de la limpieza, y no, uno crece como unos estándares en la vida. Yo no me quedo acá, mañana me voy. Él me dice, pero mira esas montañas tan lindas, mira ese chalet, mira lo que… mira esta gente tan chévere, todo lo que podemos aprender, hay unos campos de té, o sea, ir como noleándome de las bellezas, y yo, ay no, pero eso está muy chévere, yo no quiero. Yo decía, mira, vamos a prender agua caliente, y vamos a echar agua caliente a todo el baño, tranquila, no sé qué, y yo… bueno, entonces yo atravesé un poco ese prejuicio, después me acuerdo que un día fuimos a la montaña, conocimos una señora de 110 años, divina, divina, de una sabiduría especial, para bañarme tenía que caminar tres cuadras, a donde la vecina que se tenía un baño, me bañaba y después me sentaba y me tomaba un té con ella, la gente súper amorosa, súper noble, vi la mejor noche de mi vida, porque no había luz en la noche, la quitaban, entonces estaba lleno de luciérnagas, nunca había visto tantas luciérnagas en mi vida, y arriba lleno de estrellas. Entonces, ahí aprendí que cuando uno atraviesa sus prejuicios, es cuando la vida se despliega de la mejor manera. Si uno se quedaba con esos prejuicios, seguramente yo me hubiera ido corriendo, yo no sé, ese baño está horrible, nos vamos de acá y nos devolvemos. Y me hubiera perdido de unas cosas espectaculares que pasaron allá, o sea, fue una experiencia muy, muy, muy linda y muy enriquecedora. Entonces, a mí la India también me enseñó eso, atravesar muchos prejuicios de limpieza, de comodidad, de qué, por qué, ¿sí? Imagínense, en el baño nos tenía tres pasos, ¿cierto? Ahí tenía que caminar tres cuadras y media, pedirle un baño a la vecina. Entonces, son riquezas que no va atasarando internamente. Ahora, en los viajes que yo hago a la India, busco que sean lo más cómodos posible, pero la India no puede ser completamente cómoda. Definitivamente, la India uno lo saca de su zona de confort, con los sonidos, con todo. Y yo me alegro un poco, perdón, cuando la gente tiene que pasar por un poco por sus prejuicios. Siento que es difícil, pero ahí es cuando se alcanzan las mejores riquezas interiores. Oye, no, en que yo estuve en la India y todo lo que estás diciendo lo conocí. Pero tú no sabes de los hoteles que tiene la India, ¿verdad? La más grande, la hostilidad, el lujo más bestial. Los hoteles son divinos los hoteles, y yo fui a esos. Entonces, uno tiene que recibirla después a orar y aprender y todo. Porque yo fui a viajar, a pasear, en un plan diferente. Los hoteles son como el de Londres o de París. Claro, sí. La India tiene todos los contrastes. Lo más impresionante, lo más lujoso, lo más pobre, lo más... Pero te saca como de tu zona de confort. No, claro, ¿no? Yo, digamos, después de eso llegué a Colombia y me pidieron que organizara un tour a la India. Yo no tenía ni idea de eso. Organicé un tour con mi novio, pero esa vez no fui yo. Fue un caos total, no teníamos nada, te llegué el turismo. Nosotros nos quedamos en hostels, entonces dijimos que valga por lo menos tres meses más de lo que valieron de nosotros, ya está perfecto. No, pues de nada, la gente se quejó terrible. El siguiente que hicimos ya fui yo. Ya teníamos otros estándares, salió bien, pero todavía teníamos cosas que subir. Entonces empezamos a hacer viajes y a llevar a la India a los lugares que más nos habían gustado. Como la parte turística, que la gente la tiene que conocer, que está el Mahan, que el Puerto de Agra, que Delhi, que bueno. Pero también a llevarlos a las cuevas de meditación, de llevarlos a tener la experiencia, de bañarse en el Ganges, de llevarlos a Astrams. Y pues obviamente los hoteles que utilizamos ahora que son de cuatro estrellas. No, de ahí en el seis. Sí, pero no me gusta que sean tan así porque siento que... Sí, uno no necesita tanto. Lleva como una experiencia. Pero también, sí, uno también necesita... Ya me di cuenta que llamaron los de dos y los de tres, pues porque la gente necesita, después de tanto caos, estar cómodo. Oye, el Ganges es tan horrible como... Yo no he estado en el Ganges, pero vi un documental que... Entonces, el Ganges en Venezuela, sí, tiene todas las bacterias que te dijeron ahí en el documental y más, pero no huele feo. Yo cuando fui, o sea, no olía mal, incluso es bonito andar en un bote ahí, no bañarse. Pero el Ganges en su nacimiento, yo... Mi exnovio era súper místico y él quería todas las montañas sagradas de la India. Entonces nos fuimos a los Himalayas, que es que en busca de maestros y en busca de cuevas y... Nos fuimos en esa búsqueda. Cuando volvimos de Nepal y llegamos a donde nace el río Ganges. Nace el río Ganges en un glaciar arriba, en las montañas, a muchas horas de camino en bus del gobierno también. Y después caminando. Y en Rishikesh, que es como la ciudad de los Rishis, el río Ganges pasa todavía clarito. Pasa con azul agua marina donde se baña y es limpio. No botan los cadáveres. Y allá todavía le cantan, le cantan al Ganges, hacen ceremonias. Entonces, yo dije nunca en la vía, no había ningún Ganges hasta que llegué a Rishikesh y habían playitas de arena y es divino. Pero nuevamente, lo que tú has mencionado, la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu hace la diferencia en el Ganges. Cuando estábamos en la mitad del río, a las cinco y media de la mañana salto un pez. Y mi hijo menor dice, ¿cómo puede haber vida en este río? ¿Y cómo se pueden bañar? Y el guía, que era un filósofo, le dijo, es que la diferencia está en que para nosotros esto es sagrado, luego recibimos. Usted, si se mete, se enferma. Eso, yo iba a decir exactamente eso mismo. Eso tiene que ver con lo que hemos visto del agua, que el agua guarda la información. Entonces, más importante que tenga bacterias o no tenga bacterias es esa información que tiene. Tiene esa información de que es sagrado y el agua guarda esa información. Entonces, esa es la información que nosotros le damos. Por supuesto que nosotros, como no tenemos esa información y nos metemos, pues la bacteria seguro que no. Claro. Pero ellos no. Ellos no. Ellos ahí hacen sus rituales sagrados y ahí se bañan. En Baranasi, Baranasi. Baranasi es la ciudad más antigua del mundo. Es un caos. Pero el gaje es el chiquito. Se ve muy lindo. A pesar de que ahí es donde está muy sucio. Se brilla también. Uno sabe que está sucio porque botan los calabres y todo. Y han pasado ya varias ciudades de la India, pero se ve bonito. No huele feo al menos el viaje en la ciudad. Le da muchísimo. Y es increíble. Todos los días llegan personas de todas partes de la India que van un montón de millares y seguramente a veces para unos es el único viaje que van a hacer en su vida y se gastan toda la plata por ir allá y limpiar sus pecados. Entonces, yo veía a muchos con una devoción. Llegaban y soltían con el agua y se lo ponían acá y con tanta devoción que era como que se estaba bañando el agua para ellos y se estaban tomando el agua de un néctar. Ellos se están limpiando. Se están limpiando. El agua se limpia. Y para nosotros sería sucio para ellos. Es limpieza total. Se hace una cosa muy linda. Es como recordar el trabajo de Masaru Noto. Las fotos que el tomo de los cristales de la India. Todos los días al atardecer y en varias ciudades de la India. A las seis de la tarde o cuando se está poniendo el sol, ellos ponen flores, frutas, cantan, ponen pelitas.